Música 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 Hoy te he visto con los libros caminando Y tu carita de boqueta, golejada de mi amor Tú sonríes sin desarte al mirarte Yo no estoy sufriendo, golejada de mi amor Música Colegiada, colegiada, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada no seas tan bonita Colegiada dime que sí Colegiada, colegiada, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada no seas tan bonita Colegiada dime que sí Música Colegiada, colegiada, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada no seas tan bonita Colegiada dime que sí Colegiada, colegiada, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada de mi amor Y de mi amor Colegiada, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada de mi amor Gracias.